Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Recordad que en nuestro canal Aprendo en Casa Región de Murcia podéis encontrar más vídeos tanto de biología como de otras materias que os pueden ayudar a resolver dudas de cara a preparar vuestros exámenes de selectividad. En el vídeo de hoy que estaría enmarcado dentro del tema de la genética molecular vamos a repasar los procesos biológicos relacionados con el ADN como la replicación, la transcripción y la traducción, lo que en conjunto se conoce como el dogma central de la biología molecular. ¡Vamos allá! Observad esta imagen. Este esquema, aparentemente sencillo, es de una importancia fundamental para la biología. Representa lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular y nos servirá como introducción para los siguientes vídeos de esta parte del temario. Este esquema fue desarrollado por Francis Crick en 1958, uno de los descubridores de la doble hélice de ADN. ¿Por qué es tan importante? Pues porque refleja la relación que hay entre la información contenida en el ADN con la fabricación de las proteínas necesarias para la vida de una célula. Es decir, resumen cómo se expresan nuestros genes, dando lugar a lo que en genética se consideraba el fenotipo. Para que este esquema pudiese concebirse, fue necesario primero que Watson y Crick descubriesen la estructura de la doble hélice del ADN. Además de explicar el proceso de síntesis proteica, esta propia estructura, al ser complementaria, permitía ser duplicada, algo que va a suceder en el proceso de la replicación. Y este proceso va a permitir que una copia idéntica de ADN pueda repartirse a cada célula hija cuando esta célula se divide. Por otra parte, ya más relacionándolo con la expresión de los genes, se sabe que la información para sintetizar una proteína está en el ADN. Las proteínas son secuencias de aminoácidos, unidos de una forma determinada. Los aminoácidos se ensamblan en el citoplasma gracias a unos pequeños orgánulos llamados ribosomas. ¿Cómo saben los ribosomas en qué orden han de ir uniendo los aminoácidos para formar una proteína determinada que funcione? Pues bien, el orden de la secuencia de aminoácidos está relacionado con el orden específico de la secuencia de otras moléculas, los nucleótidos, que forman a su vez el ADN. De manera que el primer paso consiste en leer el gen o fragmento de ADN que lleva la información para esa proteína. Pero resulta que el ADN está en el núcleo y no puede abandonarlo. Se hace necesaria la participación de otra molécula que lleve esta información al citoplasma. Y esa molécula es el llamado ARN mensajero. Es una corta secuencia de nucleótidos. Algo diferente es el ADN que es complementaria al gen de ADN y ese ADN mensajero sí puede abandonar el núcleo a través de los poros de la envoltura nuclear. El proceso por el que se lee el ADN y se forma su ARN mensajero complementario es la transcripción. Finalmente, es el ARN mensajero el que se lee por los lepsomas. Y estos, teniendo en cuenta grupos de nucleótidos leídos de 3 en 3, van ensamblando los aminoácidos correspondientes. Este proceso se conoce como traducción. De manera que si tenemos en cuenta los nombres de los procesos nos pueden aportar bastante información. Transcripción sería pasar de un idioma, por ejemplo, el código de nucleótidos del ADN, a un idioma similar, que sería el código de nucleótidos del ARN. Sin embargo, traducción vendría a significar pasar de un idioma a otro distinto. En este caso, sería pasar del idioma de los nucleótidos al idioma de los aminoácidos, basándose en el llamado código genético que hace corresponder un aminoácido determinado a una secuencia de 3 nucleótidos concreta. Estos 3 procesos, la replicación, la transcripción y la traducción, los veremos en próximos vídeos. Posteriormente, este esquema fue ampliado en 1970 con la incorporación de un proceso llamado transcripción inversa o retrotranscripción, que se descubrió que aparecía en ciertos virus que presentaban una enzima propia llamada transcriptasa inversa, capaz de sintetizar ADN complementario a una secuencia molde de ARN propio del virus. Pues bien, con esto terminamos este vídeo introductorio y ya empezaremos en el próximo vídeo con el proceso de replicación. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!